El corazón tiene cuatro cámaras, dos ventrículos y dos aurículas y cuatro válvulas que hacen que la sangre circule en la dirección correcta entre estas cavidades. Tenemos la válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar que separan estas cavidades y que facilitan el normal funcionamiento del corazón. Cuando estas válvulas se enferman tenemos dos posibilidades, o bien podemos intentar hacer una reparación de esta válvula o sustituirlas cuando la función está demasiado afectada. En este último caso tenemos válvulas artificiales de dos tipos, las llamadas válvulas mecánicas que están realizadas en carbón pirolítico y la mayor parte de ellas tienen dos pequeñas fuertecitas que favorecen el flujo de la sangre y las válvulas biológicas que son válvulas más parecidas a las humanas que son de cerdo o de vaca y que permiten también el paso normal de la sangre a través de estas válvulas. Las diferencias fundamentales son que las válvulas biológicas no necesitan tratamiento anticoagulante de por vida, pero tienen un deterioro progresivo que hace que solo duren durante unos años, aproximadamente 10, y las válvulas mecánicas son válvulas que duran para toda la vida, pero que obligarán al paciente a tomar anticoagulantes durante todo ese tiempo.